Al ver la narración de David Feitelson y Luis Villicaña, que también fue ciclistas de los años 50s, 60s, obviamente fue una emoción de decir, ay caray, cómo es posible que dos reporteros internacionales estén narrando esta carrera en la cual yo participé, no te la crees a la vez, porque cuando yo terminé, ya que me las entrevistas y todo, y la narración de cómo fue la etapa, luego lo ves en la televisión o en los videos y dices, no puede ser que yo haya sido esa persona que llegó adelante y que la gente se haya motivado como tal, y se siente bonito. Y aquí, después de pasar por la meta intermedia de Fresnillo, se ha completado un plan de fuga que luce muy, pero muy interesante, todavía lejana a la distancia, hay un español, es el número 42, se trata de Antonio Martínez, también se encuentra por ahí, otro de los veteranos, Fernando Ferrero, el número 41, 42 de España, Ligarna está en este grupo, también se encuentra Eduardo Estrada, del equipo Chevron, Rodrigo González, también del equipo Chevron, Zacatecas. ¡Gracias! Bien, pues obviamente mi nombre es Eduardo Estrada, me acuerdan en el ciclismo de ruta El Panda, pues El Panda surgió básicamente en los años 80, principios de los 80, porque muchas de las personas no me conocían de mi nombre, sino que un amigo me puso El Pandita, porque en ese entonces estaba la, había nacido El Pandita y Sepúltepec, y se me quedó. Juntando mi equipo y la bicletita, que en aquel entonces era una bicleta muy austerita, pero de carreras, esport, pues así empecé los entrenamientos tranquilos. Y ya cuando fui a participar a carreras nacionales, fue ahí a México, hubo varios circuitos que se llamaban circuitos de la Ciudad de México. Entonces ya de ahí me vieron la madera que tenía para desenvolverme, y pues ya ahí empezamos a formar un equipo en Zacatecas para representar aquí mismo al Estado, en la Vuelta a México, que antes así se llamaba. Le cambiaron el nombre a Ruta México, porque empezaba de Monterrey y terminaba en la Ciudad de México. Muy buenos corredores, con los que yo tengo fotos con ellos, con Greg LeMond, Steve Spick, bueno, tal, y después pasaron los años y vinieron corredores campeones mundiales, y ganadores del Tour de France, que es como Lauren Finion, Gianni Buño, Pantani, y bueno, total de ellos, Siapushi, entonces obviamente ellos eran del nivel más alto en esos años. Y yo destaqué en las rutas junto con ellos, de hecho, Lance Armstrong, tengo fotos con Lance Armstrong a un lado. También fui preseleccionado nacional, y de ahí fui seleccionado nacional para participar a las Olimpiadas de Barcelona. Entonces, obviamente, no fuimos a participar a las Olimpiadas por el tiempo que se tenía que dar, y eran cuantos segundos, no eran nada más que eso, y la política de allá del comité, pero de alguna manera, pues no fuimos a participar. Luego, después, seguimos concentrados, regresábamos nuevamente para acá al estado, y formamos un equipo. Y así ese equipo, Zacatecano, pues también participó en varias vueltas. Nos faltó apoyo de las instituciones para poder yo sobresalir. Tal es el caso que Saunis Potosí me abrió las puertas a mí inicialmente, para ir a correr allá del 89 y del año 90. Por total, fui a participar allá y levanté el ciclismo allá en San Luis Potosí, con mi nivel, y traje a otros corredores que fueron muy importantes a nivel nacional. Se ponían muy buenas las carreras allá también. Bueno, en esa ruta, 1999, fue una ruta a México muy, muy importante, porque vinieron corredores, te digo, campeones mundiales, campeones del Port de France. Entonces, obviamente, yo en esa sí estaba bien preparado. Lo que nos favoreció a nosotros, a Domingo Miquietes, ya sabíamos la llegada aquí a Zacatecas. Y yo contraataqué, y sí tuve la oportunidad de atacar fuerte, y pasando la presidencia municipal, yo agarré un poquito de vuelo bajando, y como ya conocía, les abrí mucho. A fin de cuentas, yo me entré solo aquí a las orillas de Zacatecas entrando, y como ya conocía el terreno, pues dije, no, de aquí ya no me suelto, y ya dale, ya dale. De hecho, recuerdo mucho que el ladoquín, pues como estaba, vibraba mucho los brazos y quedaba uno bien adolorido. Ya una vez, en la subida donde están los arcos, volteaba yo hacia atrás, a ver si no me alcanzaban, pero vi que ya les había sacado yo buena distancia. Y dije, no, se me hace que esto ya se hizo. Yo iba emocionado y con todo lo que daba, para poder llegar y tener, pues ganar esa etapa, ¿no? Pues sí, a fin de cuentas se me dio, y antes de entrar a la línea de meta, unos metros antes yo iba de brazos. No, 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 te digo que es una sensación fascinante, este, el, porque luego piensas, se te viene a la cabeza toda la preparación, lo que dejas a la familia, lo que dejas atrás, muchas cosas para que tu cuerpo esté bien preparado física y mentalmente. Y, pues, es una sensación fascinante que desembocas, hasta la misma adrenalina te hace, este, seguir, te emociona. A veces la emoción, a veces mucha gente hasta lloró de emoción que un zacatecán o dos llegaran en buenos lugares en esa etapa. Y, pues, es una experiencia formidable porque sí hubo gente internacional a la cual vencimos en esa etapa y nos pusimos de líderes. Estuvo muy padre. ¿Qué momento sentiste esto? ¿Esto posible, esta fuga? Este, el entrón que quedaba, salimos, no creí que nos fuéramos ayer porque estaba bastante fuerte, así. Pero nos fuimos y alcanzamos la fuga y ahí decidimos calar mucho para llegar a la meta y aquí faltando un kilómetro, dos kilómetros me lo vine. Y, pues, la pelea entre los integrantes de equipo superior, la escapada de la narrociera, ¿cómo te sentías en ese momento a la carrera? Me sentía fuerte, pero ellos también venían fuertes, pero la decisión tuve que para, me tenía que arriesgar de todos modos. La colocación de las etapas anteriores, si tú vas mejor colocado y vas en los primeros diez del top diez, yo, al recorrer esa etapa de Juan Aldama, aquí a Zacatecas, yo iba fugado y la distancia que nos separaba de la fuga al pelotón, yo ya traía el suéter, entre comillas, colgado con alfileres, así se le llama, porque yo iba mejor colocado que los corredores que íbamos en la fuga. Y, por eso, ya concreté, pues, aquí en Zacatecas, pues, ya ganando y ya teniendo el suéter de líder general. Bien, mira, te presento los suéteres, algunos que tengo aquí para decirles, que es de la preselección nacional de los años 90, y tengo también este suéter, junto con este, que se corrió ahí en la isla Martinica. Yo, este, quedé líder de la montaña, así se llama, y es representativo, es color blanco con bolitas, este, rojas. Tengo ese de combatividad, obviamente, que también de la misma, este, competencia en la que participé allá, este, tuve esos dos, este, eh, suéteres, en los cuales se ganan tanto en las metas intermedias, en lo plano, o en la montaña. Tengo campeón, este es campeón, no más que en El Salvador, aquí dice El Salvador, que de campeón, ganándole a colombianos, este, la, la, la vuelta a, de, de, ¿cómo se llama? De, de, allá de El Salvador. Y tengo este de campeón, de, ya de otra categoría, cuando me puse en máster, de tres años consecutivos, allá en Aguascalientes, como campeón. Igual, el ciclismo, porque tuve, de alguna manera, experiencias tanto buenas, como malas, caídas que me levantaba, entonces, yo tuve malas experiencias, de que, de alguna manera, muchas personas que me abrieron las puertas, otras me las cerraron, entonces, para no pasar esas malas experiencias, pues, volver a agarrar eso, para hacerlo mejor, y llegar a donde yo quise llegar, a ser profesional, netamente. Y eso me gustaría hacer, por eso me quisiera regresar, para tener toda esa fortaleza que tuve, y sentirme nuevamente orgulloso de mí mismo, para, este, llegar a donde quise llegar, porque no llegué por, este, pues, cosas de personas que son, entraron ahí al ciclismo que no estuvo bien, y muchas otras cosas como apoyo, entonces, sí me gustaría hacer eso. ¡Gracias!